Esta postura es muy versátil, pero no significa que sea adecuada para todos. Si no te acostumbras a ella, puedes dejarla como una opción alternativa y solamente utilizarla cuando sea necesario. Para aprovechar al máximo la postura del sable doble, es importante considerar la cantidad de enemigos a los que te vas a enfrentar y sobre todo cómo agruparlos para atacarlos simultáneamente. Evita atacar de manera imprudente, ya que al tener una amplia gama de movimientos, en muchas ocasiones te verás expuesto a los ataques de los enemigos, especialmente los más poderosos. Por lo tanto, es necesario ser cauteloso y no dejarte llevar únicamente por la agilidad que proporciona al momento de atacar. Y ya por último, intenta utilizar los esquives en vez de los parries si estás peleando contra enemigos grandes, ya que haciendo esto, aprovechamos la gran movilidad que te proporciona el sable, además que es una forma de exponerte lo menos posible.